¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. Estamos de fiesta. En México celebramos el Día de las Madres. Y en el mundo entero se celebra también en diferentes épocas, diferentes días. Sin duda, hay una gran promesa de Dios, un mandamiento entero dedicado a la madre y al padre. Dios protege a las madres. Por eso nos manda honra a tu padre y a tu madre con una promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y es que realmente una madre es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en esta tierra. Junto con el padre ayudan a sus hijos a inculcarles la fe que los mantendrá fuertes para que a través de la oración podamos tener el compañerismo con Dios. Cultivar esa fe es el papel más importante de una madre. Si tienes una madre todavía, dice el poema, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Esta noche tenemos una madre que viene a testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en su hogar con sus hijos. Uno de ellos graduando de la Universidad de Montemorelos este fin de semana y ella viene a contarnos los grandes hechos del Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! El poema sigue diciendo ¡Gracias! 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 Jetzt Galilla por aceptar nuestra invitación de estar con nosotros en el programa y dar tu testimonio para la gloria de Dios! pastor muchísimas gracias me siento afortunada de estar aquí con su programa dando mi testimonio amén cuéntanos algo de ti para que pues el público que no está tan familiarizado contigo pueda saber algo de ti bueno yo nací en Casones Veracruz cerca bueno las playas del Golfo de México bañan la costa, estamos a 14 kilómetros de la costa ahí nací y soy gracias a Dios soy la cuarta generación de adventistas, mi papá de chiquito conoció la obra por una tía que vivía en Galveston, en ese tiempo estaba unido a México fue hace muchísimos años entonces era muy fácil pasar a, no había tanta no estaba en la frontera como hoy entonces ella trajo el mensaje hasta esa comunidad de Casones dice mi papá que tendría como cinco años y que dice que que su tía les les ponía una sandía a los niños y dice pues yo quería sandía mamá hija y yo iba me sentaba pero empecé a escuchar los relatos de la Biblia ahí fue cuando yo empecé a conocer a Jesús nuestro Salvador y después él, mi papá creció y se casó con mi mamá pero mi mamá era católica muy católica pero él le empezó a hablar de la verdad y ya cuando nosotros nacimos mis hermanos y yo somos seis ella ya nos llevaba a la iglesia nos tocó en esos tiempos el pastor de Israel Guisa me acuerdo que nunca se me había ido a ese pastor porque iba hasta allá a vernos y para nosotros era una era una el motivo de fiesta porque mi mamá y mi papá ya sabían que iba a ir al pastor y lo recibían pero como era era la visita en esas en esos lugares tan lejanos que llega un pastor con esa preparación con ese amor hablando de Dios para nosotros era una bendición grande así que Dalila usted conoció aprendió a orar en su casa en su familia en su hogar y así creció y que ha llegado a ser la oración ahora para usted para mí la oración es como el agua por compararla tengo sed y tengo que tengo que orar todos los días es 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 parte muy importante de mi de mi vida diaria todos los días oro participo en los grupos de oración tengo uno grupo de oración de la capellanía de aquí de la universidad de la universidad de montemorelos a las seis y a las nueve tenemos otro grupo de maestros en la prepa soy maestra de la prepa también y tenemos otro devocional a las nueve y aparte en la casa de usted oramos también para la comida pero principalmente oramos por un proyecto ¿sí? Señor necesitamos necesitamos que nos guíes ¿qué es lo mejor para este proyecto? en el caso de mi hijo cuando ya estábamos aquí empezaron los desafíos y mi hijo y yo decíamos vamos a orar porque nos falta un mes para cubrirlo porque cargaba materias y siempre que daba la deuda ¿sí? entonces cuando faltó un mes mi hijo andaba muy estresado entonces le digo no cálmate que Dios nos va a dar ese dinero y mire pastor si no fuese así mi hijo no hubiese salido mi hijo ya va a ¿él va a graduar? ahora este fin de semana él va a graduar ¿de qué va a graduar? de teología ¿teología? de teología sí increíble maravilloso el hecho de que tenga vocación Dios le ha llamado al ministerio al santo lo ha escogido usted es una mujer muy afortunada pero sin duda alguna usted colaboró con Dios en inculcarle ese amor a su hijo a sus hijos ¿no? cuéntenos ¿cómo es que vinieron aquí? porque usted no vivió aquí usted no vivía aquí no yo no vivía aquí mire cuando traje a mi hijo a internarlo hablé con el pastor Velázquez en ese tiempo y le dije pastor mi hijo viene a internarlo lo vengo a dejar vengo a pagar este en ese tiempo ya estaba en el negocio de bienes raíces dijo ah claro se quedó año y medio después ya me vine para acá con él porque ya quería pues que fuera externo y para eso como él tenía una tira tenía 25 años tenía que estar uno de sus padres aquí entonces le dije voy a venir y pastor no es fácil dejar los trabajos dejar todo allá por llegar aquí así como llegan muchos pero gracias a Dios que me invitaba a trabajar en la facultad de ciencias jurídicas yo soy abogada de profesión y entonces ahí empecé empecé con una materia y y y y nos alcanzaba pastor mi hijo trabajaba comportaba y luego así fui pues ya di tres y luego cuatro y luego cinco y aquí 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 sigo y agradecidas con Dios porque aunque pareciera que era muy poco lo que yo ganaba pues nos alcanzaba porque suplía muchas cosas de la casa y aparte mi hijo se iba a trabajar entonces eso junto con los milagros que nos llegaban de fuera también entonces yo decía vamos bien o sea llegó el momento que yo me sentía que yo me sentía tan tranquila aunque no tuviéramos nada para el siguiente semestre y mi hijo decía mamá es que yo creo que me voy a ir no le dije no es que hay que hay que mejor voy a dejar voy a dejar un año de estudiar luego no no tú tienes que seguir estudiando porque porque no proveer ese dinero pastor lo provee hasta ahorita lo va a proveer y me voy a viste como dice si mamá y llora a veces se pone a llorar hay mamá es que a veces pues yo me sentí impotente dije no tengo carrera como para trabajar y que me paguen como un profesionista soy un estudiante y le digo si mi hijo pero tú tienes una mamá que trabaja yo llevaba unos juicios allá afuera también que eso también me ayudaba para que yo solventara unas cosas de sus de sus colegiaturas y créanme lo que no fui yo no conozco a nadie de aquí de los de los que están en finanzas no fui a decir oiga quiero que me o sea no nunca fui siempre comportando a él y yo me siento orgullosa de que pagamos pagamos gracias al señor si se puede y si es que no porque no puedo yo decir ay es que no no me dieron descuento ay que no porque yo yo fui a pedir un descuento y no me lo dieron no dije señor tú vas a suplir amén es que Dios es tan maravilloso que nos da promesas que sabe cumplir y nosotros debemos confiar en esas promesas y obedecer lo que Dios nos está diciendo lo que tengamos a la mano por hacer con todo lo que podamos hacer que él hará lo que nosotros ya no podemos hacer él es el Dios de lo imposible nosotros debemos hacer lo que sí podemos hacer dejarle el resto a él que sabe cumplir su propósito y sus promesas uno de los milagros que yo veo y una de las cosas que a mí me alegra y las que yo digo qué bueno que nos quedamos señor gracias alguien hizo una donación de 120 mil pesos pagó todo ese mes gracias señor le digo ya viste no teníamos nada para pagar ahorita este mes y una balba Dios nos mandó y no nos mandó más para que te mandó cubrir toda la deuda entonces imagínate si Dios no hace milagros mamá mamá por eso en este programa hermana oramos oramos los unos por los otros si tú tienes un pedido de oración ponlo en los medios que están pasando en pantalla escríbenos tus peticiones a Dios de corazón también si Dios ha hecho milagros en tu vida por favor manifiesta esos milagros testifica de esos milagros glorifiquemos a Dios que tanto ha hecho por nosotros para que otros puedan saber del Dios de lo imposible así que invitamos a nuestros amigos a que envíen sus pedidos de oración también a que anoten esos pedidos de oración y nos ayuden a orar los unos por los otros que un movimiento poderoso de oración se disemine que se expanda por todo el mundo ilumine este mundo que está oscura está realmente en tinieblas y necesita esa fe esa esperanza ese amor de Dios se requiere urgentemente y tú puedes hacer la diferencia que me estás escuchando así que únete a nosotros en oración para que juntos podamos ver brillar la gloria de Dios el Dios de lo imposible así como lo hizo con Dalila puede hacerlo con todo lo hemos escuchado ha hecho esos milagros como otras personas porque nadie será avergonzado si confía en Dios no es así Dalila sí pastor fíjese que que ahorita otro milagro pasó con la oración nosotros tenemos cuando mi hijo dijo mamá ya voy a graduar necesito una compañera una novia hay que pedir ahora vamos a orar por la esposa mi futura esposa claro que sí empezamos a orar orar y orar por un año cuando de repente llegó la señorita indicada y ahorita anda muy feliz con esa joven digo oye fíjate lo que son las cosas Dios te la mandó exactamente cuando vas a graduar un mes antes y ahorita están en los ministerios ellos dos están muy compaginados entonces me dice mamá Dios la mandó la idónea la oración Dalila cuéntenos como madre como todos los padres oramos por el bienestar de nuestros hijos y usted oró por una buena esposa puede decirnos cómo son sus oraciones por su hijo o por sus hijos dice que yo soy muy sentimental pastor cuando también yo soy muy sentimental cuando yo le pedí a Dios le decía señor yo te pido él estaba ahí conmigo los abrazados yo te pido señor que le des la joven idónea la que lo va a ayudar en su ministerio lo que la va a hacer crecer porque ella necesita una joven así una joven que lo haga crecer que no yo no y se lo decía así yo no quiero una joven que lo saque que tenga que irse porque aquí situaciones de tu ola porque él está en el surco de sembrar la ganancia de almas y yo yo cuando hablaba eso lloraba y le pedí a Dios le pedí a Dios un año le pedimos a Dios y Dios nos escuchó ahorita en la grabación me dice mi hijo mamá te vas a sentar con la joven las dos se van a sentar juntas le digo entonces ya es algo como yo no le tengo que estar preguntando pastor de que oye es algo serio él es muy maduro es muy analiza mucho la situación y dice yo tengo que empezar primero con acá con el cerebro y no emocionalmente mamá la chica que yo que me disculpe se va a decir ve esto pero se lo hago como un agradecimiento a ella es una muchacha muy madura que que se él también mi hijo mi hijo quiero que sepa pastor que es como mi guía es increíble que mi hijo que sea mi guía espiritual mía entonces como usted lo ha sido también para él sí me dice mira mamá no crees que es obra mía tú desde chiquito nos guiaste me guiaste por eso estoy aquí ahora me estás apoyando ahora estás orando por mi esposa entonces yo me siento muy feliz de esta joven que se haya entendido y que yo me voy a sentar con ella va a ser mi compañera en la graduación digo señor hace un año cuando mi hijo gradúe con quien estaré sola no señor yo sé que tú vas a matar una buena joven y las oraciones Dios las contesta amén amén y Dios no nos deja su hijo se va porque tiene que trabajar tiene que servir al señor pero Dios se queda con usted no la desampara él es fiel y la va a cuidar la va a guiar como hace con todas las mamás que en verdad invocan su nombre el nombre de Dios con sinceridad en el nombre de Cristo esta noche invitamos nuevamente a todos a que envíen sus pedidos de oración y también sus alabanzas y agradecimientos a Dios para que juntos disfrutemos alabando al Dios de lo imposible mientras ustedes lo hacen vamos a escuchar una melodía su presencia del ministerio ser que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios en la misma presencia de Dios escuchemos amén Señor de tu presencia santa, si subo al cielo allí estás, en el Seol tú andas, si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aun tu mano allá, me guiará, me asirá, te alabaré, resuprime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación, evoca tu presencia. Maravillado estoy Señor, mi alma lo sabe y canta, Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama, cuán preciosos me son, pensamientos que hay en ti, jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, suprime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación, evoca tu presencia, desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas, cada mañana al respirar, evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí, siento tu presencia en mí, siento tu presencia en mí, tu presencia en mí, tú estás aquí. Nos han llegado algunos pedidos y agradecimientos. Vamos a orar por Teresita, la mamá de Mónica Vera, que nos está traduciendo al lenguaje de sordos. Vamos a orar por ella, gracias a Dios, enviamos un saludo con mucho cariño para ella desde aquí. También Alcides Córdoba nos dice, buenas noches tengan todos, les pido humildemente sus oraciones por mi familia y mi persona. Alcides estaremos orando por ti, sin duda alguna. También Ana María Armenta dice, buenas noches hermanos, pido oración por mi sobrino Jaime Alberto. Estaremos orando por Jaime, Marisela Khan, gratitud por sus cuidados y sus bendiciones en mi familia, por su vida espiritual, que Dios cumpla sus planes en ellos. Amén. Desde luego, Marisela, como una madre, tú oras fervientemente y con perseverancia con tus hijos. Amén. Irma Grados Ochoa, pido oración por mi salud, por enfermedad de los que el Señor dice, que siento dolor, malestar también por Nicole y su bebé, para que el Señor obre en ella, para que le dé sabiduría en esa etapa de su vida. Vamos a orar por ti también, Irma, y por Nicole y su bebé. Geraldo Almeida, un saludo para ti, Geraldo. Geraldo Almeida, pido oración por mi hijo, que todavía busca una casa para él y su familia en San Pablo. Él nos está mirando desde Brasil. Le enviamos un cordial saludo para él, Geraldo, para toda tu familia. Estaremos orando y ahí, recuerden ustedes, las guerreras de la oración estarán orando por ustedes, por intercediendo, uniéndose a ustedes en oración. Elizabeth, buenas noches. Tengo tres motivos de oración. Solamente el Padre Celestial tiene la respuesta a estas necesidades. Sin duda alguna, díselas en privado, que tu Padre que ve en privado te va a responder en público. Elizabeth, Dios es así de maravilloso. Rey, les pido que oren por mi familia, mi esposa y mis hijos, y por mi salud. Dice Rey, estaremos orando por ti, Rey. No te vamos a dejar. Nuevamente, Irma Grados, dice, pido oración por mi salud y bienestar. Desde luego, dice, dolor en mis senos. Ojalá me den cita lo más pronto posible. Así lo permite el Señor. Vamos a estar orando por ti, Irma. También no te vamos a dejar. No te vamos a... Vamos a estar orando constantemente. Y en estos momentos invitamos a todos los que nos están mirando a que inclinen su rostro, que vamos a orar. Yo le voy a pedir a Dalila que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Desde luego, Dalila, no olvides agradecer. Oremos por las madres, aquellas que oran por sus hijos y aquellas que no saben orar para que Dios les pueda enseñar. A través de algún, alguna persona les enseñe el inmenso amor de un padre celestial. La madre refleja ese inmenso amor de Dios por sus hijos. Oremos, inclinemos el rostro. Por favor, Dalila. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Has escuchado las peticiones que se elevan hacia ti, Padre. Señor, en este día, que es el día de las madres, Señor. Te pedimos por todas las madres adventistas, Señor, que tú las has puesto para guiar a sus hijos, Señor, desde el seno. Bendícelas, Señor, por su trabajo que han tenido. Por la conducción de sus niños, Señor. Que algunos ya son adultos y que están en tu obra, Señor, sembrando el surco. Bendícelas grandemente, Señor. Y también te pido por aquellas madres que sufren también, Señor, porque sus hijos no están dentro de la iglesia. Te pido, Señor, que esos jóvenes toquen sus corazones, Señor, y regresen al redil. Guarda esas madres, Señor, que oramos por nuestros hijos. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Te agradezco, Padre, en especial, porque uno pide, te pide algo, Señor, pero tú sabes que es lo mejor para nosotros. Nuestros planes los podemos trazar, Padre, pero cuando estamos pidiéndote que tú nos guíes, sabemos que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Conoces mi vida, Señor, tú sabes los planes que teníamos. Y gracias, Padre, porque los planes que tú tenías para nosotros y para mi hijo era estar aquí, Señor, testificando de la oración. Es el instrumento poderoso, Señor, que tú nos das. El Padre nuestro es la oración modelo. Padre, en tu mano encomendamos nuestra vida. En tu mano encomendamos a nuestros hijos. Bendice a los pastores, Padre, que hacen todo el trabajo, toda la logística, Señor, para que nosotros, como ahorita en este momento, testifiquemos y estemos agradecidos, Padre, porque nos has hecho un bien. Bendice, Padre, porque mi hijo está en las filas de tu ejército de pastores que van a llevar el mensaje a las almas que no lo conocen. Bendice, Señor, a los jóvenes que gradúan en este mes. Permite que tu Espíritu Santo los unja, Señor, y que sus vidas sean transformadas. Y que ellos, Señor, al salir a los campos, sean una luz, sean un consuelo, y sean, Señor, sobre todo, escogidos para tu reino eterno. Amén. Bendice al Pastor Quillono, a la Maestra Mónica, al hermano que está aquí en las cámaras guiándonos, Padre, porque ellos la tienen tras un gran trabajo. Y yo sé, Señor, que tú los bendices grandemente por eso. Guárdanos, Señor, en todo momento, porque te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Dalila, por esa linda oración, por tu testimonio. Antes de despedirnos, dinos cuál es la promesa para que todos nuestros amigos y amigas puedan internalizarla, puedan hacerla propia. Durante esta semana reflexionar sobre esta promesa y en oración decirle al Señor, Señor, yo quiero tener esta promesa, dame esta promesa, enséñame a obedecer para que tú me des esa promesa. ¿Cuál es la promesa que tienes para compartir? Mire, precisamente estamos haciendo obra misionera enfocada a niños católicos en Pasondo. Entonces, la promesa que yo le digo y veo en Dios y en esas madres que vienen con sus niños, es que dice Jesús, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El niño está formado desde el vientre de la madre y de ahí ellos van a salir a ser esos pastores que van a guiar a su rebaño, a la gloria, a la salvación. Porque nuestro paso en esta tierra es con un propósito, la vida eterna. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, digamos Señor, como el buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, a los niños hay que formarlos desde chiquitos para cuando sean grandes, ellos sigan. Y a pesar que el niño se desvíe cuando está joven, yo tengo la experiencia que esos niños regresan a Dios. Regresan. Ellos regresan. Porque lo que se les enseñó de chiquitos, los jala. Porque la promesa de Jesús que dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, ahí queda en su mente. Cuando se educa en las cosas de Dios, no se sale. Porque yo fui educada también así de chiquitita. Y un día estuve por ahí fuera. Por ahí no me fue un rato. Pero nunca se me olvidó que yo tenía que estar dentro de las filas del Señor. Y aquí me encuentro. Y ahora también mi hijo, que gradúa. Estoy muy agradecido, Pastor Quillono. Gracias por la oportunidad de dar mi humilde testimonio. De cómo una madre, sin tener nada, vino y mi hijo gradúa. Gracias al milagro de la oración y al teniente de Dios. Amén. Yo me despido de ti con una gran promesa también. Por nada, por nada estéis angustiados. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.